Hola Luján. Hola Martín. Es un orgullazo para mí el que vengas a mi casa. Te voy a decir la verdad, he estado pensándomelo bastante, porque yo de cocina, digamos que tengo muy poquitos conocimientos. Pues vamos a ir a por el batido. ¿Qué haces primero? Le echas el yogur, ¿no? Vas a echar un poquito de azúcar, no mucho, ¿no? Yo procuro no echarle mucho, porque yo que sé, al final a los niños darles exceso de azúcar, entiendo que no... Las moras, el yogur y ahora rematamos como el zumo de naranja. Batir enérgicamente. Ahí va. Pues cierro al centro. Y para adentro. Vamos a probar el zumito, que no hemos probado el zumito. Y ahora vamos a ir a por esas galletas. Venga, tú tienes una hija. Yo tengo una hija, a lo mejor que he hecho, pero de lejos. ¿A que tú le hacías la merienda así sana y todo esto como yo? Siempre, siempre. A ver, yo los ingredientes que veo aquí de la galleta me parecen increíbles. Harina de arroz, que tenemos aquí. Que además no tiene gluten y tal, y que ya sabes que ahora hay muchos niños con problemas de celia aquí y demás. Le echo miel. A ver, no, lo que sí me gustaría que quedara, te prometo, que quede claro que aunque no sepas cocinar, hay cosas muy sencillas y que son muy nutritivas, que tienen muchas vitaminas, que da mucha energía y mucha fuerza a los niños y que hombre, preocuparnos por eso es muy importante. Le hemos echado todo, ¿no? Yo haría así, mira, yo haría como pequeñas bolas. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora los niños, pues, es que este tipo de actividades les estimula un montón. Tenemos el horno a 180 grados. Bueno, ahora el chocolate. Lo vamos a hacer a fuego lento en el número uno. Vamos a hacer una cuchara de moca, cogemos un poquito y dejamos que vayas haciendo el dibujo que quieras. Todo esto de la obesidad infantil, lo industrial, lo que viene precocinado, todo eso no me gusta para los niños. Yo te tengo que confesar que me has tocado la fibra más sensible que tengo cuando te he visto entrar por la puerta de mi casa y con esta simpatía que me hayas hecho estas dos recetas, eres una campeona del mundo.